¡Oh no otra vez! Se derramó el café por todos lados, pero ya no más, porque ahora existe Carvalet, la forma fácil de agregar espacio extra para almacenar en su auto. Carvalet le da más espacio al instante para colocar bebidas y otros artículos. Utilícelo para colocar su cargador, sus lentes y su teléfono celular todo bien organizado. Así, cuando necesite llevar una bebida, por fin podrá utilizar su portavasos y le da a todos un lugar seguro donde colocar sus bebidas. Y lo mejor es que no ocupa espacio en el asiento porque se ajusta entre el asiento y la consola.